Hola, me llamo Nico y uso el nombre de usuario HapisNash27 en línea. Me gusta crear, frecuentemente por muchos medios de computadoras. Por ejemplo, yo creo esta animación. Además, yo creo muchos sitios web que en archihomunismolando.org, el sitio por mi fondo de minería, Minulado, y todos los sitios ahí. Yo me a tener muchos servidoras también.